Quiero agradecerle a todos ustedes su presencia. De pronto, si me permiten, antes de ver el video, doctor Víctor, hablemos también sobre las pautas de seguridad que tiene esta aplicación. Y después de ver el video, yo quiero invitar también a la ingeniera que ha sido además, quien ha dirigido también este proyecto, que nos hable sobre algunos detalles que muchos ciudadanos se van a preguntar. ¿Cuántas descargas en simultánea aguanta el sistema? Cosas así, porque realmente esa es una gran noticia para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Venga, la invito para que usted que ha estado también participando en esta iniciativa, yo le voy a hacer preguntas que seguramente le van a llegar al sistema. Entonces, esto se puede desde cualquier celular, tableta, computador, ¿no es cierto? Claro que sí, señor presidente. Cualquier ciudadano que tenga un smartphone o que tenga internet en su computador puede acceder a mi vacuna e ingresar sus datos. Simplemente lo que hace, señor presidente, es que el ciudadano ingresa en un botón que está en la parte inferior, accede a la plataforma, ingresa sus datos, como ya el doctor Víctor lo mencionó, ingresa una pregunta de chequeo de seguridad que solamente tiene el portador de ese certificado, que es la fecha de expedición de su documento de identidad, e inmediatamente ingresa. Si el ciudadano tiene las dos dosis de vacuna ya registradas en el sistema, el sistema automáticamente le genera su certificado, señor presidente. Muy bien, otra pregunta que se hacen las personas. Bueno, si yo ya estoy en una pantalla como la que estamos viendo, donde está el certificado al ministro, le podemos tomar foto, autofoto ahí con el celular y dejarla también en las fotos en caso de que sea solicitada. ¿Es posible o no es posible? Claro que sí, señor presidente. No solamente le puede sacar autofoto, sino que la plataforma tecnológica le va a permitir descargar un PDF que el ciudadano lo puede guardar, lo puede imprimir con una impresora láser, preferiblemente porque después a través de un lector de códigos QR, ya sea un escáner o un celular, puede verificar la validez de este certificado. Muy bien, las preguntas dicen, bueno, yo entro, pongo mis datos, mi número de cédula, hay un dato de seguridad que se pide ahí, que es la fecha de expedición de la cédula, que hay que decirle a las personas que la cuiden, obviamente. Las personas preguntan, ¿esa información hay algún riesgo de que quede en malas manos? No, señor, señor presidente. De hecho, fuimos muy cuidadosos en hacer todas las consultas, tanto la SIG y toda la observancia absoluta en normas nacionales e internacionales en cuanto al cumplimiento de AVEAS data que se refiere. No estamos incumpliendo ninguna norma, tuvimos el acompañamiento directo de la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar cualquier violación. Muy bien, otra pregunta. Entonces, la forma de llegar hoy es a través de la página web del Ministerio o de Mi Vacuna, pero también lo tendremos en dos plataformas adicionales, lo tendremos en Coronap y lo tendremos también en la carpeta Ciudadana Digital. Así es, señor presidente. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página de Mi Vacuna, a la aplicación Coronap, en donde ya tenemos más de 15 millones de usuarios en esta plataforma y también en Carpeta Ciudadana, en donde todas las entidades públicas del Estado tenemos la obligación de poner allí los trámites que estamos haciendo con nuestros ciudadanos. Y usted me decía algo muy importante, que puede prácticamente recibir el sistema más de un millón de solicitudes en un momento dado. Sí, señor. No tenemos restricción alguna en este momento. Tenemos una restricción de generación mensual de códigos QR, pero es por la tecnología blockchain que estamos utilizando y estamos generando en el mes 18 millones de certificados, señor presidente. Es decir, si tuviésemos ya los 35 millones de ciudadanos colombianos que tenemos como meta de vacunación, en tres meses, en dos meses y medio, los tendríamos totalmente certificados. Pero es muy bueno lo que usted está diciendo, porque ya tenemos, estamos cercanos a los 15 millones de personas con vacunación completa. Usted dice que tienen la capacidad en un mes de emitir hasta 18 millones de certificados QR. Entonces, en la medida que se pongan al día también las IPS descargando la información, ya todas las personas que tendrían vacunación completa podrían también descargar ese aplicativo. Claro que sí, señor presidente. Bueno, yo creo que estas son preguntas que muchos ciudadanos se hacen y yo quiero transmitirles a todos ustedes que con gran entusiasmo estamos abriendo este certificado digital y de nuevo agradeciéndole a todo el equipo del Ministerio de Salud, al equipo también del DAPRE, al equipo de la Fundación A Una Idea, al equipo también del sector financiero colombiano, del sector privado que se ha unido a esta causa. Y creo que hoy los colombianos tendrán una nueva herramienta para seguir recuperando esa interacción y teniendo también un pasaporte, por llamarlo así, para agilizar la reactivación económica de nuestro país. Muchísimas gracias a todos.